No lo tienes, pero a ti te quiero Siempre tú me esquinas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, yo me alcanzo por ir pa' tu ver Por tu comportamiento, te vas a arrepentir Y en el caro tendrás que atacar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás, si nadie te consuele Así te verás, te voy a matar, que si te cambian duele Llorarás y llorarás, si nadie te consuele Consuelo, así te darás de cuenta que eres y te engañan cualquier.